¡Waow! 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 ¡Qué fue él! Literalmente. Tiene razón. Tiene razón. Hubo un sacerdote que dormía en la iglesia, pequeñita. La iglesia se... se quemó. Con el Padre adentro. ¿Saben cómo se llama el libro? ¡Waow! 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 Pero tú sabes que a mí, anoche me pasó algo así parecido. No estaba cargando el celular. Me acosté con el celular así, con los audífonos. Y cuando me levanté, me doblé la cabeza porque se quedó... ¡Waow! ¡Waow! No, no, para que tengas mucho cuidado. ¡Waow! 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 Muy buenos días a todos. Vámonos esta vez para Gowanus BQ y donde transitamos con retrasos por causa de un camión deshabilitado por las alturas de la séptima avenida obstruyendo el carril izquierdo. Y la cohesión comienza desde la calle 92, en los cruces del río Hudson y el George Washington Bridge. Se mueven con demoros de 5 minutos, mientras de Lincoln y a Haaland transitan con 15, entrando hacia la ciudad en estos momentos. Las reglas del estacionamiento están en vigor. Para el vacilón de la mañana les informó... La Vinalia Giraldo. Viene el Mega Super Salsa Mex a la 7 en Punta. Ya sabe usted que cada día tiene Mega Super Salsa Mex, una mezcla de salsa brutal. Don Miguel en concierto privado, dígame. Es verdad que uno no decide lo que uno es. Nadie decide qué quiere ser cuando nace. Pero si no le damos oportunidades, uno nace otra vez. Y uno cumpliera su fantasía. Nace otra cosa, otra vaina. Es un camayo. Por ejemplo, a mí yo, si naciera otra vez, me gustaría ser perro. ¿Pero? ¿Por qué no querés hablar de los perros? Con mi amor por eso. Porque los perros aquí no trabajan. Les hacen comida. Los llevan al salón. Los cuidan más que el carajo. Es lo que les tienes en vida. A lo mejor llevan mesitos. Y los soban. No tienen que comprar jucas, ni comprar nada. Nada. Los perros son gente. Son casi gente aquí. Y duran muchísimo. ¿Tú quieres lo que sale de un perro? Y se dan cariño a ellos mismos. ¡Eh! Siempre me han pensado en eso, ¿no? Pero... Vamos a hablar de eso. Luego del Mega Super Salsa Mexicano. ¿Qué le gustaría hacer? Vaya. Qué lindo. Hola. ¿Cómo te llamas? Hey. ¿Tú quieres ver a Don Miguel en concierto? Claro. ¿Cuál canción te gusta Don Miguel? Dime una. Yo no la voy a dejar. ¡Ah! La llama aprieta, aprieta, aprieta. ¡Ey! Ya tenemos amor. Te vamos a llevar a ver a Don Miguel en concierto. Este 22 en salsa con fuego del Bronx. Cortesía. De mayor, es bueno el punto com, bus móvil y Mega 97.9. Regresamos en solamente seis minutos. Es el truco con el hombre. Por el punto Super Salsa Mex. Pensabas que lo habías visto todo. Realmente estás listo para algo tan grande. Que solamente se puede comparar al Megatón mundial de Polito Vega. Este 28 de octubre será más espectacular. ¿Estás listo para escuchar el primer artista confirmado? ¡Laulín! ¡Laulín Rodríguez!